Hoy nuestros barrios tienen nuevas bodegas que no las tenían, tienen nuevos mercados, tienen la transformación de círculos infantiles, de escuelas, que se asumió con toda la participación de toda la comunidad, porque es algo que en nuestro territorio fue fundamental. La solución a situaciones de vulnerabilidad solamente con que podamos contar con un presupuesto del Estado. Tiene que haber también un deseo de hacer, un deseo de integrarnos en cada una de nuestras comunidades que nos permita no solo hacer una transformación desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades que tienen nuestras comunidades y nuestros asentamientos. No podemos hablar de que entramos a un barrio en transformación los agentes fuera del barrio. No tenemos que hablar, cuando salgamos de ese barrio, que el pueblo del barrio, la comunidad del barrio, transformó su comunidad ante sus necesidades, ante su banco de problemas y fue partícipe del mismo. Si nosotros seguimos trabajando el diálogo, la intervención comunitaria no es intervención, es transformación. Y hay veces cambiamos las terminologías, cuando queremos vamos y disponemos, no estamos cumpliendo los objetivos. Si incrementamos el diálogo, la participación del pueblo, la comunicación, esa pantalla comunicacional que a veces hablamos y la dejamos solamente en lo que en la ley vamos a aprobar, la aterrizamos a lo que en el diálogo se busca, que es intercambiar, también vamos a lograr muchísimo más. Nosotros tenemos que educar a nuestra población en el trabajo, en ese decoro que tienen que tener las personas, eso también es transformación y creo que lo tenemos que trabajar y no para un barrio. Tenemos que pronunciarnos a nivel de territorio. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es hacer funcionar toda esa estructura que tenemos en cada uno de los lugares. Donde hay un buen delegado, una buena delegada que aglutina, que articula, que manda para acá a buscar a todo el mundo, todo sale. Lo que no puede haber es inactividad, lo que no puede haber es complacencia, lo que no puede haber es pasividad ante los problemas que tenemos en la comunidad.